Saludos, bendiciones. Mi nombre es el Pastor José Pedraza y estoy contento de poder darle la bienvenida en otro episodio de la tercera temporada de mi podcast. Esta temporada ha sido y promete ser una temporada súper interesante porque estamos teniendo conversaciones inteligentes y profundas acerca de los fundamentos teológicos de la fe cristiana. Estamos desde las facilidades de la biblioteca, del Seminario Teológico de Puerto Rico, porque esta tercera temporada es una colaboración con el Seminario Teológico de Puerto Rico. Si usted es un líder laico, un ministro, un creyente llamado al estudio académico de la Palabra del Señor, en la parte inferior de la pantalla está la información del Seminario Teológico de Puerto Rico, seminario que está usando Dios desde nuestra isla caribeña para formar líderes y ministros conocedores de las escrituras. Este seminario tiene buenas proposiciones con relación a grados en bachillerato, maestría y doctorado, y en la parte inferior están las redes sociales y la página de internet para que usted conozca un poco más acerca de la propuesta del Seminario Teológico. Esta es una producción de Ereveit Studios. Si usted hace algún tipo de fotografía, videografía, diseño gráfico, manejo de redes sociales, en la parte inferior está la información de Stephanie Salcedo, y puede comunicarse con ella para cualquier tipo de trabajo digital. Estoy súper contento porque tengo la bendición de tener a un pastor, a un hombre de Dios, alguien que he tenido la oportunidad de compartir con él en algunos momentos, profesor, estudiante, graduado de maestría en Divinidades del Seminario, y profesor del Seminario, y quiero darle la bienvenida al pastor José Amet. Pastor, bienvenido. Privilegio estar aquí nuevamente. Estoy súper contento de que podamos estar conversando. Bueno, ya tuvimos una conversación súper interesante y sé que esta conversación va a ser una de mucha edificación y hemos orado para que esto enciende esa chispa por estudiar la palabra del Señor para aquellos creyentes que quieren profundizar, que pueda usarlo el Espíritu Santo para convencer a aquellos que todavía no encuentran el camino a la fe cristiana y puedan encontrarse con Jesucristo, y para que los creyentes que tienen lagunas teológicas y muchas preguntas acerca de la fe cristiana puedan encontrar un punto de inicio desde donde pueden comenzar a construir esa búsqueda del conocimiento de las Escrituras. Antes de comenzar con nuestro tema, que es súper interesante porque vamos a hablar acerca de la apologética, la necesidad de ella, la urgencia que tiene la Iglesia acerca de la apologética, qué es, cómo se ve, si la apologética solo se hace desde la discusión, si también se hace desde la predicación. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Quiero que me hables por unos minutos acerca de quién es José Amet. Bueno, pues José Amet es un joven, todavía me llamo joven, que estábamos hablando un poquito antes aquí, que toda la vida ha asistido a una sola iglesia. Desde muy pequeño, por razón de mi abuela, comencé a ir a la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Country Club, que luego se convierte en la Catedral de la Esperanza. Allí crecí, hice mis amistades desde muy niño, los fines de semana me quedaba en su casa y la semana iba a mi casa para la escuela. Adolescente, cuando llegué a la universidad, pues me alejé un poco de los caminos del Señor, pero Dios me rescató y me llamó una experiencia muy particular de un momento cuando estábamos algunos amigos, todos bajo los efectos de algo, sentí esta voz interior que me dijo tres veces, ¿qué tú haces aquí? De esas preguntas que le hace a Dios a uno en momentos oportunos y sentí la convicción de que Dios me estaba buscando. Y regresé a casa, volví a mi iglesia y comencé a buscar más del Señor y por su gracia y por su designio, sus planes, su voluntad, pues hoy estoy pastoreando la iglesia en la cual yo crecí, ahí en la Catedral de la Esperanza en Río Piedras, junto a un buen equipo pastoral y un mejor equipo de líderes que nos ayudan a seguir avanzando el reino de Dios. Estoy casado, hace 14 años tengo dos niñas hermosas que están creciendo, una está entrando en la adolescencia y ahí estoy gozándome de mi familia y disfrutando del cuidado y las bendiciones de Dios cuando uno le entrega la vida a Él. Y eso es un resumen de quién soy, en términos de familia y trabajo. Soy hijo de Dios y mi deseo, mi meta con mi vida es servir a la iglesia del Señor, no solamente la mía, servir a la iglesia del Señor como quiera, cuando pueda, donde sea. Maravilloso. Este episodio es importante porque vamos a hablar acerca de la apologética cristiana y le pongo el apellido de cristiana porque hay diferentes tipos de apologética y quizá la gente no lo sabe. La gente quizá puede asociar que esa terminología de apologética responde y obedece solamente al cristianismo y no. No lo es. Hay otros tipos de apologética y por eso le pongo el apellido de la apologética cristiana. Bueno, si nosotros fuéramos a definir, y vamos a comenzar la conversación, si nosotros fuéramos a definir lo que es la apologética, ¿qué es la apologética? Se oye como una palabra súper complicada, pero en esencia... En una oración no es pedir perdón, porque no es apología, es defensa. Mucha gente a veces confunde que apologética es excusarnos y esas cosas. No es la defensa de nuestra fe en una oración. Muy bien. La defensa de la fe desde la práctica de algo en particular, la defensa de la fe. Si nosotros vamos a hablar acerca de la fe cristiana, tendríamos que decir que la fe tiene un compilado doctrinal bastante rico, complejo, complejo no de difícil, complejo de entrelazado, entretejido, compuesto. Pero esa fe cristiana, a través de la historia y de la tradición de la iglesia, ha atravesado por momentos difíciles. Algo que yo le comparto siempre a la iglesia, no buscando minimizar el sacrificio de Jesucristo jamás en la vida, pero yo me gusta decirle a la iglesia, lo que nosotros hemos heredado como la tradición de la fe cristiana ha costado mucha sangre adicional a la sangre de Cristo. Claro. Buscando que la gente, obviamente, desarrolle un factor valorativo por el proceso en el que el Espíritu Santo, a través del tiempo, ha transitado a la iglesia, ¿no? Pero cuando hablamos acerca de la apologética, que es la defensa del Evangelio, es bien importante destacar que cuando estamos hablando de la defensa, precisamente estamos hablando de la defensa de la doctrina de la iglesia. Y esto, aunque estamos acostumbrados a verlo quizás de una manera particular, la apologética es más abierta que simplemente una manera específica de hacer la apologética. Sí, cuando hablamos de apologética cristiana, pues lo tradicional es responder a preguntas difíciles, tal vez es lo más común que nosotros podemos ver. Y eso, a raíz de grandes apologetas, que tal vez en los últimos 20 o 30 años, tal vez un chispito más, son conocidos por su argumentación, por sus debates, por las respuestas a las preguntas más difíciles que todos tenemos sobre nuestra fe. Esta realidad es lo que tal vez modela de la manera más común cómo debe ser nuestra defensa. Lo importante para mí, yo creo que es enfatizar que no es la única y posiblemente no es la más importante de cómo nosotros defendemos nuestra fe. Es principalmente por el mundo que nosotros estamos viviendo hoy, donde mucho más que plataformas, audiencia, la gente lo que está buscando es relaciones, comunidad, sitios donde vamos a pertenecer. Y es en esos sitios, círculos más pequeños, donde solamente en ocasiones argumentamos, muchas más veces conversamos acerca de nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, amamos a la gente que piensa como nosotros y más importante aún, los que piensan diferente a nosotros. Esa apologética, que es la defensa del Evangelio, si nosotros fuéramos a desarrollarla dentro, quisiera crear este contraste, quisiera crear este contraste ahora. ¿Cómo se ve la apologética dentro de la experiencia litúrgica de la iglesia a nivel eclesiológico? Y cómo se ve, digo, quizá esto puede ser súper amplio, pero de manera, tú sabes, reducida. O sea, ¿cómo se ve esa apologética fuera del marco eclesiológico? Son dos objetivos diferentes. Dentro del marco eclesiástico, el objetivo de la apologética es fortalecer la fe del creyente, que se dé cuenta que nuestra fe es razonable y que hay razón para lo que nosotros creemos y para poder comunicarlo. Fuera del ambiente eclesiástico, pues es remover obstáculos que impiden que personas se puedan acercar no a la iglesia, sino a Dios o a Jesucristo. Entonces, el acercamiento es distinto, porque para uno ya la base de lo que creemos existe. Ya yo creo en Jesús, ya yo sé hacia dónde voy, lo que estoy buscando es cómo crezco, cómo me siento más seguro, cómo me siento más afianzado. Entonces, la persona fuera de la iglesia, asumiendo que la persona es no cristiana o es gnóstico o tiene dudas o se ha alejado de los caminos del Señor, pues la persona, hay un camino a recorrer que está lleno de piedras en el camino que impiden que yo pueda confiar en Jesús o confiar en Dios. Y el trabajo de la apologética es pues remover esas piedras, remover esos obstáculos que impiden que la persona pueda llegar a él. En una generación con tantas preguntas y tantos argumentos y tantas interpretaciones, pudiéramos decir que el trabajo apologético de la iglesia va de la mano con el trabajo pedagógico magisterial de la iglesia o no. Porque a veces se pudiera interpretar como que una cosa es la enseñanza, una cosa es la doctrina y otra cosa es la apologética. Quizás por la metodología pedagógica, quizás por la manera que empleamos ambos conceptos, quizás por la manera que articulamos esta idea de la defensa suena a una manera más enérgica, más agresiva de explicar, más conflictiva de explicar esto, etc. Pero, ¿obedece en algún sentido el trabajo que hacemos en la iglesia? ¿Va de la mano? ¿No necesariamente va de la mano? Quizás la educación bíblica de la iglesia es una cosa y la educación apologética es otro tipo de cosas. ¿Cómo se ve? Depende del tema. Yo no soy maestro de profesión, pero con el tiempo he aprendido, uno siempre está enseñando la palabra de Dios en la iglesia, que los buenos maestros lo que hacen es que anticipan las preguntas de los estudiantes. Y cuando te estás preparando para enseñar, tú te das cuenta que aquí pueden surgir algunas preguntas, entonces pues tú haces el trabajo de si alguien la trae, pues ya estás preparado para responderla, o puedes decir, para aquellos de ustedes que se están preguntando esto, pues esto atiende a esto. Y eso pasa también en la predicación. Así que hay un ejercicio de preparación pedagógica que está influenciado por cómo respondemos a las preguntas y cómo defendemos lo que creemos. Así que está, yo creo que he atado. La otra parte, yo creo que hay un asunto tal vez más especializado de algunos temas dentro de la apologética que requieren una dedicación más específica que no todo el mundo la tiene, ¿verdad? Y por eso es que reconocemos en la preparación de las personas como William Lane Craig, filósofos, ¿verdad?, que se dedican, que a veces uno los escucha y uno tiene que estar ahí bien pendiente a cada detalle, a cada punto y coma, ¿verdad? Porque el nivel es bien alto y nuestro trabajo tal vez es traducir algunas cosas y llevarlas a que la gente los pueda no solamente entender, sino que pueda comunicarlos. Pero siempre está atado a cómo nos relacionamos y cómo conversamos y cómo enseñamos también. Así que creo que sí, están relacionados. Un buen apologeta también va a ser un buen maestro, porque va a poder saber explicar en ocasiones los misterios o responder a las preguntas más complejas de la vida cristiana. Esta disciplina apologética tiene una temática particular. O sea, cuando digo una temática particular me estoy refiriendo a establecer una disciplina apologética es primordialmente hablar de esto, 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 o no necesariamente. No, yo, primera de Pedro 3.15, ¿verdad? Volvemos al verso, tal vez ese es el verso lema de la apologética, ¿verdad? Está siempre preparado para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Y los ataques van a ser diversos en el aspecto defensivo. Van a venir con preguntas de todos los temas, de todos los aspectos, de todos los lugares. Y entonces, pues, uno tiene que estar listo para presentar defensa de... Yo no sé qué tú vas a preguntar en el podcast, yo no sé. Conocemos el tema, ¿verdad? Pero yo no tenemos una lista de preguntas que vamos a discutir en ese aspecto. Así que uno está listo para presentar defensa de la fe. Pero aquí estamos hablando el mismo idioma. Hay gente que no habla nuestro idioma. Y que tiene problemas con el sufrimiento. Tiene problemas con la sexualidad humana. Con el dolor. ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia adentro de la política en Puerto Rico? Ahora que se acercan las elecciones. Todo eso tiene que ver con este proceso, ¿verdad? Estamos listos para presentar defensa. Algunos de los temas requieren, como ya mencioné, un poquito más de preparación. Hay otros temas que yo pienso que todo el mundo debe saber responder a ellos. ¿Cuáles son esos? La resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, habla de que si Cristo no ha resucitado, van a nuestra fe. Ni siquiera es la cruz. Es la resurrección de Jesucristo. Todo creyente debe saber defender la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Hay teorías de conspiración de que el cuerpo se lo robaron, de que lo movieron, de que Jesús nunca fue enterrado, como creen los musulmanes, que él simplemente fue un desmayo en la cruz. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a las personas que dicen que Jesucristo no resucitó? Pues ahí es que vienen las apariciones de Jesús, ahí es que vienen los testigos oculares, las 500 personas que lo vieron. Primera de Corintios tiene el bosquejo de cómo nosotros lo podemos defender. La transformación de los discípulos, de gente que huyó al momento de la crucifixión y del arresto, a personas que todos estuvieron dispuestos a entregar su vida y todos, excepto uno, tal vez fueron martirizados a lo largo de su vida ministerial. Ese cambio es parte de la resurrección. El hecho de que las mujeres fueran los primeros testigos de la resurrección, otro punto importante de por qué eso es así. Sí, porque en el tiempo de Jesús, el testimonio de las mujeres no era creíble, no existían estos derechos humanos, derechos de la mujer que hoy tenemos aquí en nuestro entorno. Y si tú vas a descansar esta gran noticia en el testimonio de unas mujeres que van a una tumba, no va a llegar muy lejos. No, no va a llegar muy lejos. Los soldados en la cruz. El sello romano en la tumba de Cristo. La tumba vacía. A fin de cuentas, todo el mundo tiene que explicar la tumba vacía. La cosmovisión o la religión más fácil de derrotar es el cristianismo. Porque está fundamentada en una tumba vacía. Si los judíos en aquel momento lo que tenían que hacer era decir, aquí está el cuerpo, aquí está el cuerpo de Jesús. Si no hicieron eso, ¿por qué no lo hicieron? Porque Jesucristo resucitó. Y como creyentes tenemos que saber hacer eso. Hay un autor, se me olvidó el nombre ahora, que él escribe de los doce factores mínimos, mínimo facts, que hablan que son los doce hechos que aún los académicos no creyentes están de acuerdo sobre la resurrección de Jesucristo. Y eso es bueno que lo sepamos. Porque alguien va a decir algo que no hace sentido. Y si tú sabes esos doce hechos, pues vas a poder decirlo, Jesucristo resucitó. Y te ayuda, otra vez, a remover obstáculos. Y si la gente cree que es posible, pues abres el camino a que crean que le deben entregar su vida a Jesús. Maravilloso. Hay algunos... Yo creo que el ejercicio apologético en esta generación ha crecido en fama. Obviamente hay mucha exposición en los medios digitales y todo eso. Pero hoy se está dando, especialmente en los Estados Unidos, muchos debates en las universidades. Hay muchos apologetas que están visitando las universidades para crear defensa del Evangelio. Cuán importante es para la iglesia el nosotros tener personas que sienten el llamado y responden al llamado. Y voy a utilizar esto como un pie forzado para hablar un poco acerca de la experiencia académica de formación. Quiero tomar un tiempo para hablar de eso. No necesariamente porque estamos de la biblioteca, el seminario, sino porque yo creo que la iglesia debe animarse a entender si es o no necesario que tengamos personas que sientan y respondan a un llamado para ser formados académicamente con el objetivo particular de dedicar su vida de fe a la defensa del Evangelio. Yo creo que sí. De nuevo, Dios nos llama a todos a algún lugar de servicio dentro de la iglesia del Señor. A mí siempre me gusta decir que en la iglesia del Señor nadie es indispensable, todo el mundo es necesario. En Efesios 4.11, algunos van a ser apóstoles, profetas, maestros, pastores. Y dentro de eso van a haber algunas personas que van a sentir esta inclinación a responder preguntas. Usualmente nace por una sed insaciable de quiero saber más. O me conecté con este predicador y me di cuenta que responde a muchas preguntas. De momento soñamos con tener esa capacidad de responder y creo que debemos alimentar el anhelo y el sueño de esas personas en crecer académicamente para aquellos que lo quieren hacer más especializados. Y eso requiere tiempo, requiere dinero. Si lo vas a estudiar formalmente, yo creo que en Puerto Rico no sé si hay alguna universidad que tenga un programa formal en ese aspecto. Pero sé que hay muchas cosas online que se pueden hacer, que lo puedes hacer sin tener que salir de la isla. Hay el espacio y cada día más hay la necesidad de gente que se especialice. Según avanzan las generaciones, uno se puede dar cuenta que los temas son más profundos, más complejos y muchos más. Y tú puedes especializarte por decir algo en la resurrección de Cristo. Otros tienen que ver con el sufrimiento, algunos tienen que conocer un poquito más de la arqueología. Yo creo que hay algo de eso, de entender que nosotros no lo vamos a dominar todo. Y zapatola a sus zapatos, como dice el refrán, ¿verdad? Y la iglesia debe proveer el espacio de fomentar que gente se capacite en esta área, como lo ha, como está ocurriendo hoy en día. Y yo sé que hay un muchacho en Instagram que creo que se llama Apologético. Pili Morales. Que hace un buen trabajo, un excelente trabajo en esa área. Y está utilizando las redes sociales para comunicar con los reels, con las cosas. Y yo creo que hay un mundo con mucha hambre. Hay una generación que tal vez habla o lo busca en otros espacios que tal vez uno no puede llegar. Y según avancen las generaciones, pues algunos lo harán en Facebook, otros lo harán en Instagram. Otros van para TikTok. El que lo hace en Facebook no lo puede hacer en TikTok porque es otro mercado, ¿verdad? Es otra generación. Hay una necesidad continua de gente para eso. Creo que lo más importante son los modelos. Gente que lo modele bien. Que vivan su fe de una manera correcta. Al final del camino, esa siempre va a ser la apologética final. Tú puedes tener todas las respuestas correctas. Si esa respuesta no se refleja en una vida que refleje a Cristo, que glorifique a Dios, pues la gente no te va a creer. Porque si dicen, no, pero esto es lo que tú dices, pero mira lo que tú haces. Claro. Pues, ¿de qué vale? ¿De qué vale? Y tristemente, pues ha pasado eso con algunos apologetas, ¿verdad? Uno de los que me formó a mí, que nació en mí el deseo de conocer, que fue la persona que yo más admiraba en esa área, pues el fin de su vida ministerial fue uno triste. Y cierto. Y muy doloroso para muchos de nosotros, ¿verdad? Y eso nos habla del asunto de no se trata únicamente de responder. Tenemos que vivir bien. Y esa es nuestra apologética. Dentro de las cosas que he aprendido en el desarrollo de mi formación es que la apologética tiene modelos y esa apologética también está orientada a cosas específicas. Y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito acerca de cuáles son esos modelos de apologética y a qué se dirigen algunos de esos modelos. Quizá no tenemos tiempo para cubrirlo todo, pero hablar alguno de ellos y de cómo se dirige esa visión apologética. Bueno, lo podemos resumir yo creo que en dos o tres. Yo creo que hay un modelo que es el evidencial, que es demostrar a través de la evidencia la existencia de Dios. Las pruebas alrededor de la Escritura que tal vez nos enseñan a nosotros a saber que el mundo de la Biblia es un mundo real. Y aquí es que entra todo el asunto arqueológico, todo lo que tiene que ver con la confiabilidad de la Biblia, todas las copias de los manuscritos y todas estas cosas que son evidencias que están ahí, que construyen una sobre otra, sobre otra, sobre otra, para que nosotros podamos confiar en ese asunto. Un dato interesante que tiene que ver con la arqueología es que todo dato arqueológico, según se van encontrando y avanzando, lo que hacen es confirmar las referencias bíblicas que se tienen. Ninguno de ellos es adverso al testimonio bíblico. Y eso otra vez a nosotros nos ayuda a reconocer y entender que el mundo bíblico nos da confiabilidad en lo que está ocurriendo. Hay otro tipo de apologética que es la argumentación, la que vemos en los debates, tal vez en la academia. Si tú eres fanático de William Lane Craig, vas a ver los debates de Reason of Faith y con otras personas. John Lennox es espectacular en eso, otro recurso bueno para tener y utilizar, que es el plasmar una postura y alguien te escucha y te debate la postura. Entonces es una conversación a través de argumentos en la cual al final del camino la audiencia decide quién gana o quién pierde el debate. Y eso puede ser tal vez un poco más académico, pero también es bien importante porque son conversatorios necesarios que forman nuestro intelecto y nuestra mente y nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y lógico de cómo llevar de un punto a otro. Para mí hay una apologética informal, que es la que todos nosotros debemos saber hacer. Claro. Que es la que se lleva, que tal vez es la más común, que es la que tiene que ver en el asunto de nuestras conversaciones con las personas, en los temas, en las discusiones, en la realidad de la vida. Él está presente en medio del dolor, sabiendo que ahí van a hacer preguntas. Y ahí tienes algunos temas, sistemas de cómo se hace, que creo que son importantes, tal vez resumen lo más que conocemos hoy en día de la apologética ahí. Si piensas en otro, pues. En medio de tu experiencia, ya como pastor y como persona preparada en el área, ¿cuál consideras tú que es el reto apologético más desafiante para esta generación de la iglesia? Para esta generación de la iglesia. No son los argumentos, es cómo vivimos nuestra fe. Hablando de esta generación de la iglesia. Las preguntas son las mismas a través de toda la historia, ¿verdad? El libro más antiguo de toda la escritura es el libro de Job. Y es la conversación más larga de toda la Biblia. Y es el tema del sufrimiento. Y esa pregunta la tenemos hoy. Y no ha cambiado. Y cuando tú ves las preguntas de Dios, las preguntas que Dios le hace a Job al final del camino, no le responde. No le responde. Tal vez como él espera, pero Job puede decir, de hoy hasta hoy oído, pero ahora mis ojos te ven. Las preguntas son las mismas. Yo creo que para esta generación hay un asunto más de cómo vivimos nuestra fe. A mí me gusta decir, vive tu fe, comparte tu vida. Cuando yo crecía, era al revés. Vive tu vida, comparte tu fe. Compartir nuestra fe era un ejercicio evangelístico del viernes por la noche, ir a la sociedad, o salir a San Juan, vamos a repartir tratados, vamos a hacer sketchbook, vamos a hacer pantomima, lo que sea. Era un ejercicio evangelístico de compartir nuestra fe. Yo creo que hoy en día es al revés. vive tu fe, comparte tu vida. Que la gente pueda ver a través de tu vida la realidad de tu fe, la profundidad de tu convicción. Y en medio de esas dos cosas, pues tenemos las conversaciones sobre los temas que todos tenemos, que todos luchamos en nuestra cultura hoy en día. Yo en la iglesia tengo un muchacho que tiene su pasión bien puesta y todo su deseo. Viene de una experiencia gnóstica y una vez chocó con el Señor, decidió que se quiere preparar porque Él quiere predicarle a la gente que está como Él. y quiero pedirte cuatro consejos para alguien que siente ese llamado. ¿Qué le diría el profesor José Amet, el pastor José Amet, a alguien que dice, yo quisiera entrar en una experiencia de conocimiento que me dé herramientas, pero no sé qué hacer, no sé por dónde comenzar, no sé qué es correcto, no sé hacia dónde mirar, no sé en qué debería enfocarme ahora. Me gustaría que si podemos, podamos puntualizar quizá cuatro o cinco consejos que tú puedas darle. Pues el primero es que comience con la palabra de Dios y que se meta en la palabra de Dios y la estudie, la memorice, y la domine, la domine. Y eso no es una tarea de seis a ocho meses, eso es una tarea de toda la vida. Y según nazca tu pasión por responder a las dudas de la gente, el objetivo de la apologética es llevarlos a Cristo, llevarlos a Dios y al final del camino, ¿dónde vemos la vida de Jesús? En los evangelios. ¿Dónde conocemos el carácter de Dios? Posiblemente en el Antiguo Testamento de una manera más concreta, más completa. Y en el Antiguo Testamento van a haber pasajes bien difíciles. Cuando manda a liquidar a todo el mundo, cuando dice que mujeres, hombres y niños no dejen nada vivo, ni animales, esas cosas. Y la gente que no cree en Dios dice, ah, pues que Dios es sádico, que Dios es, hay un libro que tiene ese nombre, a ver si me acuerdo de aquí a que terminemos el episodio, un monstruo moral, God is not a moral monster, es el libro. Entonces tienes que saber el contexto, tienes que conocer las historias detrás de esos pueblos, por qué Dios manda a hacer esas cosas. Así que tal vez la primera tarea no es matricularte a un curso, es matricularte en la Biblia. La segunda, y yo creo que es consejo de igual importancia al mismo nivel, es que entendamos todos nosotros el rol del Espíritu Santo en la apologética cristiana. La apologética usualmente se ve como un ejercicio intelectual de argumentos, y eso es parte del ejercicio, pero nosotros tenemos que recordarnos todos los días que nosotros no convencemos a nadie. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia, Juan 14, 15, 16, esos tres, cuatro capítulos donde Jesús a los discípulos les revela la persona del Espíritu Santo, lo que les está diciendo es, mira, el Espíritu viene, les conviene que yo me vaya y que Él esté con ustedes, porque Él les va a recordar lo que tienen que decir. Él los va a dirigir a Dios, a Jesús. Él los va a guiar a la verdad. Él es el que convence al mundo de pecado. Por lo tanto, nuestro trabajo, si estamos en la disciplina de defender la fe, pues es conocer los argumentos y comunicarlos y saber que lo que yo comunico, el Espíritu Santo lo usa para allanar el camino. Y a veces, en ocasiones, tenemos la experiencia que nos damos cuenta que la pregunta viene por esta situación. Yo hace muchísimos años en un viaje a Venezuela, estábamos, y eso me lo recordé ahora, así que voy a tomar lo que viene del Espíritu de Dios. Amén. Había un joven, estábamos hablando de un tema en una célula, un grupo pequeño, y el joven no podía con el asunto del perdón y estaba luchando. Y el resumen de la historia es que había una herida profunda por un asunto de una violación hacia su mamá, de otra persona. Y en el camino, en aquella discusión, yo recuerdo sentir casi al Espíritu decir esta pregunta, que el final de la conversación fue que el muchacho terminó quebrantado y pudo ser libre de su incapacidad de perdonar a alguien que le había hecho daño. Eso es defender la fe. Aquí no hay argumento, pero es llevarlo a poder entender que el perdón de Dios, no solamente para nosotros, para todo el mundo, y que la persona que más daño te ha hecho en tu vida, Dios también lo perdona. La persona que, guiando borracho, mató a un familiar tuyo, Dios lo perdona. El que violó al niño, el que le asesinó a la persona. Los crímenes más asqueantes que nosotros podemos ver, como arrestaron hace unos días personas con trato humana, ellos, si vienen a Cristo, Dios los perdona. Y aquí pagan el precio del pecado, pero los veremos allá en la eternidad. Y eso, hay veces que gente lucha con eso. El Espíritu de Dios es quien puede convencer a una persona de eso, porque es quien conoce la profundidad de la herida y sabe por dónde entrar. Así que, la Biblia, el Espíritu Santo, tercero, los recursos, ¿verdad? Los recursos que están ahí disponibles, la disciplina de estudiar. El tercer consejo sería, comienza a leer desde ahora. Un buen apologeta tiene que saber que va a leer mucho para siempre. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Cambian los temas, cambian las prioridades. Hay descubrimientos, hay argumentos nuevos, hay preguntas mismas preguntas que se hacen de una manera distinta. Así que, tienes que gustarte leer. Si no te gusta leer, pues no. Yo sé que esto es un buen podcast y que a la gente le gusta escuchar, pero no solo de podcast vivirá el hombre. Sí, señor. ¿Verdad? Hay que leer el recurso. Y hay gente que lee, escucha libros audibles, ¿verdad? Es una manera moderna de leer. Hace falta dedicar, desarrollar esa disciplina de oración. Y el cuarto consejo, está disponible para lo pequeño ahora. Los modelos de Apolo J son las personas que están en las plataformas grandes, que tienen los cientos de miles o millones de followers. Todo el mundo quiere ser como Lane Craig, como Frank Ture, como John Lennox, y nos copiamos los estilos, esas cosas. y Dios nos da muchas oportunidades en la vida diaria que son procesos formativos, pero necesarios para ellos. Y si tú, este pasaje de que si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, aquí puede haber un buen ejemplo de eso, de si tú quieres contestarle a cientos de personas, tienes que tener la capacidad de contestarle a uno en persona, en persona, en una buena conversación. Cuatro consejos iniciales. Yo creo que son buenos consejos porque aterrizan en lo práctico y no se mantienen gravitando en la complejidad de la composición apologética que es complejo, que es una disciplina compleja. Mientras te estoy escuchando hablar, estoy pensando acerca de la apologética eclesiológica. Define eso. La manera en la que nosotros hacemos la apologética dentro de nuestra liturgia. Porque como dijiste hace un minuto, la inmensa mayoría de las personas piensan que esa disciplina, ese resultado, ese ejercicio ejercicio se ve, se manifiesta en estos foros de discusión, de debate, etc. Pero yo creo que la iglesia, desde la predicación y la enseñanza diaria de la iglesia, la iglesia hace un trabajo en la dirección de la defensa del evangelio. Y que nosotros desde la predicación y desde la enseñanza estamos también combatiendo la incredulidad y removiendo. Claro que tenemos que ser responsables en continuar la conversación y no dejarlo con un sermón de 40 minutos. ¿Sí? Pero hay manera y ya esto más que una postura es una opinión que me gustaría escuchar de ti. Hay manera en la que nosotros la iglesia podamos pensar para nosotros ponerle intención al contenido porque creo que es un asunto de contenido. Hay manera en la que nosotros podamos ponerle intención al contenido con el objetivo de que ese contenido se desarrolle hacia un ejercicio apologético. Hay manera y yo creo que para poder hacerlo primero tenemos que entender qué es la iglesia y para qué está la iglesia. Esta conversación de la iglesia a mí me me marcó a partir de lo que vimos a través de la pandemia y este es mi verso con este tema. Efesios 3.10 dice que el fin de todo esto que estaba hablando en los versículos antes es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a través a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. la sabiduría de Dios se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Eso en términos del tema de la apologética me dice a mí que no necesariamente es únicamente a través del estudio oblicuo y la enseñanza es cómo la iglesia se expresa en el lugar o en la comunidad donde Dios la ha puesto. Si Dios si la iglesia en tal comunidad únicamente está presente para los servicios y no se ve en la comunidad que la rodea y no tiene presencia pues no está haciendo una buena defensa de la fe porque lo que está diciendo es que somos un grupo de hermanos de amigos que nos reunimos aquí y no 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 necesariamente te queremos verdad y la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer porque porque esa iglesia en esta comunidad va a mostrar el amor de Dios porque lo que queremos es remover los obstáculos de Dios de la gente el acercamiento de las personas a Dios en ese lugar pues en esta comunidad los obstáculos van a ser diferentes a la comunidad donde tú estás sirviendo en la catedral diferente a donde tú estás yo tengo estos lugares alrededor mío que a lo mejor tú no los tienes pero tú tienes una comunidad de adultos mayores que a lo mejor yo no tengo o de niños o de jóvenes por lo tanto la manera en que yo presento defensa de la fe cristiana tiene que ser comunicable hacia ellos ellos van a ver la sabiduría de Dios a través de la iglesia entonces ¿cómo se ve eso? no solamente lo que enseñamos pero tal vez es como cantamos como servimos a la comunidad no por tener un programa de bienestar social pero sí por mostrar el genuino amor y preocupación y la compasión de Jesús por esas personas que están allá alrededor a nuestra iglesia nos está visitando una persona de un trasfondo particular que hace unos hace como dos meses tuvimos una conversación en la oficina y lo primero que esta persona me dijo fue yo quiero reconocer aquí el amor de la iglesia hacia mi persona como me han recibido por esto por esto por esto por esto no quiero dar los detalles porque nombro al santo y no quiero hacer eso claro pero si la persona escucha la conversación pues va a saber que estoy hablando de ella pero fue como ella pudo ver simplemente por llegar como Dios la bendijo y como Dios la mostró su sabiduría hacia ella y de esa manera comunicamos a Dios entonces el ejercicio de la apologética dentro de la iglesia no se da únicamente a través de la enseñanza es como vivimos y practicamos nuestra fe de manera tal que las personas que vienen de afuera pueden ver a Dios ahí y no simplemente ven una reunión de gente que no entienden pueden ver la presencia de Dios en medio de ellos mucho más que la predicación en la predicación en la enseñanza pues si el comunicador principal el pastor de la iglesia quien esté predicando pues tiene que conocer el contexto dar trasfondo conocer las dificultades de los pasajes ¿verdad? cuando cuando Pablo dice que el pelo es la gloria de la mujer pues ¿por qué lo dice? ¿cómo llegamos a eso? ¿y qué implicación tiene eso para nuestras vidas? ¿verdad? porque los valores de ese momento no son los valores de ahora entonces si hacemos de ese pasaje una ley en nuestro mundo hoy pues vamos a tener mucha dificultad como ha pasado ¿verdad? y así entonces eso es hacer apologética eso es defender eso es aclarar eso es cuidar a la gente de la mala interpretación de la escritura que puede causar obstáculos adicionales para las personas que genuinamente están buscando de Dios ¿cuáles podrían ser esos obstáculos que sin la intención de hacerlo nosotros como iglesia por un descuido pudiéramos propiciar en el camino de alguien en ese proceso de acercarse a Dios ¿verdad? porque indiscutiblemente las experiencias son variadas las culturas son diferentes las culturas de iglesia son diferentes pero ¿cuáles podrían ser algunas cosas que quizás dentro de tu experiencia tú dices mira yo cuando me he sentado a conversar con personas que creen haber tenido algún tipo de experiencia con la iglesia uno de los objetivos uno de los obstáculos que ha dificultado que esta persona retome su fe o reafirme su fe ha sido estos y el Señor nos ha dado las herramientas para combatirlos o solucionarlos o remover esos obstáculos de esta manera si yo para mí yo yo voy a hablar de mí si 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 yo yo estoy aprendiendo especialmente con el momento cultural que nosotros estamos viviendo que Dios siempre está Jesucristo vino a buscar y a salvar al que se había perdido y hoy en día tal vez esos rostros son bien diferentes a como cuando yo crecí y entonces un obstáculo es pretender que la persona las personas que están buscando a Dios o de Dios cambien de la misma manera que yo cambié con las mismas herramientas que fueron utilizadas conmigo y eso tiene que ver con a lo mejor la generación más joven no entiende esto claro cuando yo crecía yo yo no soy tan viejo verdad cuando yo crecía pues todavía la gente no se tatuaba verdad hoy en día todo el mundo se tatúa yo tengo uno por si acaso también como pastor de la iglesia hay gente que tiene varios esas cosas y entonces pues en aquel momento pues eso había una implicación pues todavía hay personas que que quieren ver eso hoy con los ojos de hace 30 años atrás entonces imponen reglas imponen situaciones que impiden que esta persona que genuinamente Dios la ha transformado y que está buscando de él pues crezca porque porque los queremos empujar a vivir un a vivir de una manera que todavía ellos no están ahí y no tenemos demasiada prisa con la transformación de la gente y se nos olvida que el proceso de santificación le pertenece a Dios y nosotros somos llamados a caminar junto con las personas entonces nosotros creamos obstáculos cuando aquí tienes que hacerlo de esta manera aquí tienes que vestirte de esta manera aquí tienes que hacer esto entre otras cosas yo creo que un obstáculo que la iglesia puede estar voy a hablar de mí yo creo que un obstáculo hoy en día son las batallas por la doctrina creo que hay un puede haber un sector de la iglesia que yo siento que están diciendo que es my way or the highway si tú no entiendes la salvación de esta manera si tú no entiendes la santificación de esta manera pues y de momento yo puedo entender la argumentación de los dos lados y todas esas cosas pero pretender que un nuevo creyente cuando apenas está conociendo de la gracia del Señor toma una decisión sobre cómo entiende estas cosas y no darle espacio al proceso de discipulado a que la persona desarrolle el pensamiento a pretender que los primeros seis meses de su conversión definan posiciones que llevan 500 años debatiéndose eso puede ser un obstáculo y yo soy a favor de la doctrina cristiana de la sana doctrina dentro de la predicación de la iglesia pero de momento se formó y esto es entre cristianos yo fui a una conferencia hace muchos años de Gospel Coalition y me encontré con un amigo que me invitó a almorzar y me sentó en una mesa con una gente que yo no conocía y él se fue por una reunión que tenía y me dejó solo con gente que yo conocía y lo primero que literalmente fue bien interesante porque me dijeron tú eres calvinista o alminiano eso fue lo primero que me preguntaron entonces yo yo dije esta gente no me conocen no saben quién yo soy lo más que les interesa es saber esto y creo que hay algo ahí que si eso se traduce en el ministerio cristiano hacia la gente que estamos alcanzando que eso no es un tema de primer orden y esas cosas pues se crean obstáculos ahí verdad entonces creo que hay algo ahí de 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 cómo nos presentamos hacia la gente que que lo que necesita es un encuentro con Jesús y todas estas cosas vienen después para terminar nuestra conversación siempre y ya hicimos este ejercicio pero siempre que siento a alguien de ese lado en esta temporada busco que de manera resumida a nivel de sinopsis puedas recoger las ideas y decirle a las personas que nos están viendo esto es la apologética cristiana porque creo que hay algunos que van a consumir la hora y pico que hablamos y hay otros que que tienen una pregunta otros que quieren compartirle a alguien no creyente esto es a lo que me refería cuando te decía y me gustaría que mires a esa cámara que es la cámara que te corresponde y que de manera a manera de sinopsis tú puedas decir esto es antes de la sinopsis me voy a tomar la libertad de dar un consejo adicional de los cuatro que hablamos hace un rato y el quinto consejo sería que vayas donde la gente esté y no pretendas que ellos vengan donde ti cuando nosotros vemos en el libro de los hechos al apóstol Pablo dirigiéndose a la gente a quien él quería conversar convencer presentarles el evangelio lo primero que él hace es que le habla a las personas según su lugar a los paganos le habla con la naturaleza a los judíos le habla con la escritura con el antiguo testamento a los cristianos en hechos 20 les habla con las palabras de Jesús porque ya ellos conocen la vida de Jesús y yo creo que para mí eso es importante porque a veces nosotros queremos que la gente venga donde nosotros y no pasamos el trabajo de ir a donde estamos tomando el modelo de Pablo ve a la sinagoga ve a donde ellos se sientan a comer y conversa con ellos donde están no pretendas que ellos vengan donde te y la tarea de la apologeta es esa es ir no es esperar que ellos vengan eso creo que es un consejo importante no solamente para los que aspiran a esto para todo el mundo ve donde la gente está a manera de resumen quiero decirte para ti que tal vez estás con con dudas sobre tu fe que nuestra fe es razonable que Dios nos ha dado suficiente evidencia para que podamos creer en Él que hay recursos para aclarar nuestras dudas y que no te sientas culpable si hay cosas que no entiendes que Dios anhela tus preguntas y en la iglesia del Señor siempre vas a encontrar buenos hermanos en la fe que tuvieran esas preguntas ya también te quiero decir que no hay preguntas nuevas hay nuevas versiones de las mismas preguntas por lo tanto seguramente esa pregunta que tú tienes alguien ya la hizo busca el consejo de personas que caminaron andaron por ese valle ya en el pasado tercero para el creyente te quiero decir que hay mucha gente que quiere tener conversaciones de la fe y eso requiere que pasemos tiempo escuchando hablando conversando y presentando lo que nosotros creemos y por último te quiero decir que es importante que conozcas a Dios que conozcas tu fe que conozcas lo que tu iglesia cree cuál es la declaración de fe de tu iglesia donde se ancla donde se para el fundamento bíblico de la fe que tú profesas porque si tú quieres que el reino de los cielos avance tú quieres que personas vengan a Jesús tú tienes que saber lo que crees porque lo que crees es lo que predicas había un anuncio hace muchos años que decía pensamiento defectuoso lenguaje defectuoso si tú tienes un conocimiento de Dios incompleto defectuoso pues vas a comunicar lo que no necesariamente Dios anhela que tú comuniques y vas a crear una piedra en el camino cuidémonos de convertirnos en obstáculos para las personas Dios quiere salvar Dios quiere alcanzar y te puede usar a ti para alcanzar a alguien que tiene muchas preguntas que el Señor te use que el Espíritu Santo te dirige y que la palabra de Dios sea tu regla de fe en estas conversaciones pastor gracias dos conversaciones maravillosas agradezco tu tiempo y valoro mucho que el Señor te está usando en esta etapa para bendecir la iglesia y que me des la oportunidad de que nos sentemos y conversemos y juntos podamos buscar edificar la iglesia privilegio mío y gracias por la oportunidad de estar aquí amén para usted gracias por estar aquí como todos los lunes a las seis de la tarde en esta tercera temporada desde las facilidades de la biblioteca del Seminario Teológico de Puerto Rico si usted es un líder laico o un pastor o es un creyente con un llamado por la palabra del Señor el Seminario Teológico de Puerto Rico tiene ofrecimientos académicos para usted a nivel de bachillerato maestría y doctorado y le animamos a que usted busque información en la parte inferior de la pantalla está la información del seminario para que usted pueda conectarse con lo que está haciendo el Espíritu Santo en la tarea de educar la iglesia a través del Seminario Teológico de Puerto Rico esto es una producción de Elevate Studios le animamos a que usted se aparte de la conversación nos escriba en los comentarios para que participe de este tiempo encienda las notificaciones para que reciba esta serie de de podcast que hemos creado para usted y que se suscriba a nuestro canal yo soy José Pedraza nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde bye bye